Bueno y seguimos en Y arriba quemando el sol en esta mañana de sábado de Veda por la Argentina pero viajamos hacia Venezuela imaginariamente y nos vamos a encontrar con William Castillo periodista, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas y miembro de la Delegación del Gobierno de Venezuela en el diálogo en México que se dio con la oposición William, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola Tomás, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de tu programa Bueno William, primero vamos al tema diálogo que es algo, la verdad una noticia que se habla en todo el mundo de lo que se dio allí en México, ¿cuáles son las principales cosas para destacar de lo que se dio en ese diálogo? Sí, bueno Tomás, primero te diría que para la audiencia argentina que hay que comprender por qué estamos en México porque estamos dialogando en México, Venezuela ha sido sometida desde el año 2014 a todo un conjunto de agresiones económicas, diplomáticas y políticas, hemos sufrido un conjunto de sanciones de medidas coercitivas unilaterales que han impactado severamente la vida de los venezolanos, que han afectado los derechos humanos y han devastado la economía venezolana, nosotros hemos perdido en los últimos seis años el 99% de los ingresos públicos porque fue sancionada nuestra empresa petrolera fue bloqueada nuestra deuda en los mercados internacionales, han sido confiscados nuestros activos en el extranjero la empresa Citgo, que es la cuarta empresa de energía de los Estados Unidos, propiedad de Venezuela fue tomada por el gobierno de Donald Trump, la empresa Monómero, una de las 50 empresas más importantes de Colombia fue tomada por el gobierno de Colombia, 2 mil millones de dólares en oro monetario que está en el Banco de Inglaterra, han sido confiscados, es decir, Venezuela fue agredida económicamente políticamente para buscar el derrocamiento y la caída del gobierno, no por una vía democrática eleccionaria, sino por una vía antidemocrática pues ese proceso nos ha afectado sin duda alguna en nuestros indicadores económicos el aumento de la pobreza, la caída del PIB e incluso ha inducido este factor llamado la migración venezolana en el mundo pero ese proceso nosotros lo hemos resistido, el pueblo venezolano ha resistido y hemos ido venciendo poco a poco ese proceso hoy la economía venezolana está en una mejor situación y hay extraordinarias perspectivas para el año que viene y ese plan político fracasó y por eso hoy la oposición venezolana sobre todo la oposición más violenta está dispuesta a sentarse para normalizar la vida política nosotros creemos que es necesario que aunque nosotros hayamos vencido en este proceso político y hayamos resistido, necesitamos la reconciliación del país necesitamos normalizar la vida política para poder recuperar nuestra economía entonces el sentido de que nosotros estemos dialogando con las mismas personas que han pedido las sanciones o las mismas personas que han asaltado los activos de Venezuela lo que habla es de la vocación y la decisión democrática del gobierno de Venezuela de ir a un proceso de normalización de nuestra vida política y que sea el pueblo en las elecciones quien defina el destino de nuestro país y no una agresión desde el extranjero por eso estamos en México y el sentido profundo por supuesto agradecemos al gobierno de México que está de anfitrión al Reino de Noruega que es el facilitador de este diálogo y a la Federación de Rusia y al Reino de los Países Bajos que son países acompañantes del proceso que nos permitan a sectores que hemos estado enfrentados sentarnos en una mesa hacer concesiones mutuas sobre todo en nuestro caso que nos permitan recuperar nuestros activos devolver la estabilidad a nuestra economía y con esa estabilidad económica vayamos a los procesos electorales que están en la constitución para definir la presidencia de la república las elecciones parlamentarias o sea, todo lo que esté definido en el cronograma electoral ese es el sentido del diálogo en México ¿Y cómo lo viste, digamos cómo viste la actitud en cuanto a la negociación? Yo te lo pregunto desde el lado de que también hay intereses externos y lo vemos claramente en todo este conflicto con la oposición y que no me cierra del todo que les sirva que haya un acuerdo que haya un diálogo y que muchas veces son sometidos estos sectores de la oposición a estos intereses ¿Vos cómo lo ves en el diálogo? ¿Ves reales chances de que esto se concrete y que vaya hacia una normalización de la vida política allí? Sí, Tomás es muy importante esa pregunta y además habla de de tu percepción sobre la situación venezolana nosotros hemos tratado siempre de dialogar con los sectores de la oposición los últimos dos diálogos fueron saboteados desde dentro de la oposición y por instrucción en Estados Unidos en el año 2017 y 18 teníamos prácticamente un acuerdo firmado en la República Dominicana hasta el presidente de la República Dominicana que comprometió su nombre tenía el texto aprobado por ambas partes y a última hora Estados Unidos ordenó a la oposición retirarse luego en el año 2019 nos volvimos a aceptar estábamos avanzando y Donald Trump para sabotear el diálogo y porque estaba ya en campaña electoral dictó unas medidas terribles que obligaron al gobierno de Venezuela a retirarse de la mesa estamos sentados porque la oposición ha sido derrotada políticamente en Venezuela hoy Venezuela es un país que está en paz hay casi 100.000 candidatos inscritos en las elecciones locales que se realizarán el 21 de noviembre hemos con una parte de la oposición hemos tenido una mesa de diálogo se han liberado personas que estaban detenidas por su actividad delincuencial vinculada a la política es un país que está en paz salvo algunas tensiones que existen con Colombia en la frontera por la agresión paramilitar que recibe Venezuela de parte de Colombia pero digamos es un país que está normalizando y que de este sector que es un sector lo que llamamos nosotros el sector violento el sector dirigido por Estados Unidos que también representa una parte de los venezolanos nosotros no no vamos a decir que no haya sectores en Venezuela que apoyen esas políticas lamentablemente ellos lograron incluso que sectores de Venezuela pidieran y apoyaran las sanciones creemos que debemos normalizar con todos los sectores estamos dispuestos y si vemos disposición en el sentido que creo que no tienen otro camino por ejemplo Tomás en esta primera ronda específica de negociaciones el pasado fin de semana se firmaron dos acuerdos nosotros llevamos un acuerdo para la reivindicación de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba que la oposición ha estado jugando un doble juego internacional como de ceder estos derechos a cambio del derrocamiento de Venezuela y hemos logrado que ellos firmen un acuerdo donde todo el país está reconocido eso es un tema como las Malvinas para nosotros es un tema irrenunciable es un tema de nuestros derechos históricos y hemos logrado que esta oposición antidemocrática en buena medida en estos años entre al carril democrático hemos logrado que se inscriban en las elecciones han dicho que van a participar en las elecciones y hemos logrado también el último fin de semana que firmen un acuerdo donde estamos pidiendo que los organismos internacionales como el Fondo Monetario le entreguen a Venezuela los derechos especiales de giro esta emisión que acaba de hacer y que se lo está negando porque decía que no sabía quién es el presidente de Venezuela aunque no es un acuerdo definitivo es un acuerdo parcial son acuerdos importantes que van a ayudar al tema político al tema de la reivindicación de los derechos y al reconocimiento del gobierno legítimo y de los derechos económicos del pueblo así que nosotros creemos que ellos no tienen otro camino y deseamos que se mantengan sabemos que ellos dependen mucho de afuera sabemos que existen muchas personas afuera para que se retiren desde Colombia desde Miami desde sectores del Congreso de Estados Unidos incluso desde Europa hay sectores extremistas que están jugando al fracaso nosotros vamos a seguir dialogando pero nosotros vamos a seguir avanzando ellos verán si se integran a la vida democrática de Venezuela o se quedan definitivamente aislados ¿cuáles son los puntos en general que no se llega a un acuerdo muchas veces en las elecciones? porque a veces con la distancia a uno le cuesta entender por qué finalmente no acepta la oposición participar o hay un sector que participa y otro que no digo ¿cuáles son esos puntos en general que la oposición denuncia para no presentarse? Sí es una pregunta muy interesante y no tienen la respuesta fácil porque tiene mucho que ver con qué está pasando en Venezuela y qué transmiten los medios de comunicación sobre la realidad venezolana se ha construido una narrativa que ha permeado a muchos sectores incluso a sectores progresistas populares en la propia Argentina en otros países que esa narrativa impone bueno que aquí el gobierno bolivariano destrozó la economía que traicionamos el legado del comandante Hugo Chávez que además llevó a cabo una revolución social una revolución de derechos y que esa traición o ese desvarío histórico llevó al país a una crisis y que además nosotros estamos aferrados al poder y que bueno por lo tanto hace falta un cambio esa es la narrativa que se impone entonces es muy difícil cuando la gente empieza a ver que hay una situación económica que es producto de estas sanciones empieza a decir bueno eso es verdad entonces qué pasa con el gobierno de Venezuela por qué no hacen elecciones nosotros hemos hecho voy a retirar una cifra de 27 elecciones en 20 años y además desde el bloqueo hemos hecho seis procesos electorales a todos esos procesos se ha invitado la oposición la oposición juega con ese relato afuera para decir que se le niega la participación pero tiene garantizar sus derechos ¿cuál es a veces el punto de tranca? Tomás y te lo digo con confianza porque veo que tú entiendes el tema de Venezuela ellos están pidiendo que nosotros alteremos el cronograma constitucional que se elija el presidente cuando ellos decidan nosotros decimos hay un cronograma en todos los países hay elecciones cada cuatro años cada cinco años correspondía en el año 2018 una elección presidencial la oposición que tenía poder económico tenía poder en la calle tenía poder de movilización la invitamos a participar acordamos una fecha Tomás y la oposición le dijo a Estados Unidos que iba a exigir el adelantamiento de la elección presidencial que debía ser en diciembre la iba a pedir para marzo porque nosotros no queríamos hacer elecciones nosotros aceptamos adelantar las elecciones porque era el mismo año lo que aceptamos que se acordaron unos meses y cuando íbamos a firmar se retiraron porque ellos han metido un falso discurso afuera de que no se les permite participar y han jugado permanentemente manipulando ese relato entonces la oposición tiene todas las garantías de participar le dice al mundo que no la dejamos participar porque somos una dictadura y esos grandes medios apoyan ese relato y van minando la credibilidad de nuestro gobierno pero por ejemplo nosotros hicimos una elección de una asamblea constituyente que está en nuestra constitución y esa elección produjo la paz en Venezuela porque había una situación de violencia de calle nosotros siempre hemos dicho cada vez que haya violencia vayamos a los mecanismos electorales que están como los referendos por ejemplo que están en la constitución si ellos quieren por ejemplo ahorita cuestionar la presidencia de Nicolás Maduro pueden empezar en enero del año que viene a recoger firmas y producir un referendo eso está en la constitución nosotros no vamos a negar ese derecho si ellos cumplen las condiciones de la constitución el año que viene y convocan un referendo de presidencial nosotros por supuesto iremos con nuestra opción a defender al presidente es decir nosotros todo lo que está en nuestra constitución no solo no lo negamos sino que lo ratificamos pero hay una manipulación muy amparada en esta protección mediática que recibe la oposición en el extranjero para negar que en Venezuela se producen procesos electorales garantizados automatizados donde se respeta la identidad del elector donde no hay posibilidad de hacer fraude porque hemos desarrollado un sistema electoral muy robusto muy transparente William ¿cuál es el peso que tiene hoy en Venezuela una figura como Juan Guaidó que en algún momento se paseaba por el mundo como ese presidente encargado no me acuerdo bien la figura que utiliza de tipo de presidente que se van a gloria por todo el mundo con un cargo que no ejerce digamos de hecho ¿cuál es hoy el peso real que tiene la política Juan Guaidó? Bueno Juan Guaidó como figura política absolutamente desprestigiado en Venezuela es un personaje que es un títere es una marioneta es sin duda el operador de Estados Unidos en esta fase del plan que comenzó en enero del 2019 ellos ganaron hay que recordar que ellos usaron parte de la legalidad democrática ellos ganaron una elección parlamentaria en el año 2015 ganaron la mayoría y como era mayoría podía nombrar la presidencia de la asamblea nacional nosotros respetamos eso y el presidente de la república llamó un diálogo con la oposición en el parlamento y la oposición le respondió diciendo que le daba seis meses a Nicolás Maduro para que se retirara del gobierno porque lo iban a tumbar eso empezó en 2016 Juan Guaidó es nombrado en 2017 18 2018 presidente de la asamblea nacional y ejerce ese poder legítimamente en el 2018 pero al ver que la conspiración las acciones no vencían al gobierno Estados Unidos diseñó una política que se llamó de máxima presión en el 2019 y decide que este señor se va a autoproclamar una figura que no existe en Venezuela de presidente interino o presidente encargado figuras que no están verbos que no están en nuestra constitución y prevalido de su condición de presidente de la asamblea en ese momento que si lo era él dice que como aquí hay una dictadura él se declara presidente y recibe el apoyo de casi 50 países y con ese apoyo político nos empiezan a robar las empresas a bloquear a quitarnos todo nuestro dinero nos asaltan nuestra embajada y ocho consulados en territorio de Estados Unidos les bloquean las cuentas de nuestros diplomáticos tratan de expulsarnos a nosotros incluso de Naciones Unidas cosa que derrotamos en una sesión histórica del Consejo de Seguridad donde Venezuela demostró que tenía la razón y Estados Unidos fue derrotado en su intento de no reconocer la representación legítima de Venezuela en el Consejo de Seguridad es decir todo una ofensiva ese señor hoy está desprestigado ese señor no gobierna hace sus transmisiones vía Zoom usando los fondos de pantalla de Zoom desde su casa ha permanecido varios meses en embajadas como la de Francia en la embajada como pasa noches en embajadas de otros países y desde ahí transmite vía Zoom pone unas banderas de Venezuela y le hace creer al mundo prevalido ese apoyo que tiene Estados Unidos y de los medios de que el gobierno no tiene ningún peso no moviliza a nadie en la calle y el gobierno de Venezuela precisamente para no provocar un incidente para no ir más allá ha permitido que eso suceda porque la gente nos dice bueno pero entonces no lo meten preso porque en cualquier país del mundo si alguien se declara presidente o lo mete en un manicomio o lo mete en la cárcel o sea no queda otra opción en un país bloqueado en un país asediado donde hemos estado amenazados de invasión militar por parte de Estados Unidos hemos estado en tris nuestros barcos nuestras costas han sido parcialmente bloqueadas en el Caribe por barcos de Estados Unidos es decir nosotros hemos preservado y hemos preferido preservar la paz evitar un conflicto militar con Estados Unidos que no queremos tampoco lo ganaríamos por supuesto no podemos competir con la potencia militar del mundo hemos preferido que nuestro país a un bloqueado permanezca en paz y él se ha ido desgastado pues es una figura absolutamente desprestigiada está sentado sus representantes están sentados en México entonces están jugando un doble juego porque él públicamente hace unos desplantes al diálogo pero sus representantes están firmando los documentos que nosotros estamos llevando al diálogo así que bueno es una situación difícil de explicar en el mundo que rayan el absurdo político el absurdo histórico y diplomático pero que vamos a ir diciendo nosotros sabemos que a finales de este año cuando haya elecciones ellos participen ganarán algunos cargos se les reconocerá volverán a la vida política y la justicia venezolana que está investigando ha dicho el presidente va a seguir su curso de investigación sobre todo lo que han hecho ¿cómo ves William el tema regional? porque por un lado se ven que hay gobiernos progresistas que ganan elecciones y que podría pensarse en retomar digamos la agenda de UNASUR de CELAC digo de verdad ¿no? como en los años anteriores donde había varios gobiernos que pateaban para otro lado para decirlo de alguna forma ves que es posible porque también hay una campaña como bien lo sabés de tratar de por ahí poner a Venezuela como el mal siempre ¿no? y hasta acá en Argentina nos pasa ¿no? que la oposición una de sus frases digamos para estar hoy en día en contra del gobierno de Alberto Fernández es decir no van camino a Venezuela o van camino a Zayán Nicaragua o si pasa algo en Cuba van hacia Cuba digo cosas vacías ¿no? de sentido pero se trata de siempre poner a Venezuela y como bien decías también a veces ese mensaje llega a sectores progresistas entonces eso a veces por ahí puede ser un problema para una verdadera integración ¿vos cómo ves esa situación? sí bueno la integración fue golpeada el plan lo que la doctrina estadounidense que se inicia con Obama en el año 2010 ellos lo llaman esa estrategia política continental lo llaman el rediseño de América Latina porque ellos vieron que la primera década la que Rafael Correa ha llamado la década ganada la década donde América Latina quería tuve más avance en su historia en reducción de la pobreza en crecimiento económico en recuperación de derechos en salario para los trabajadores y beneficio de los trabajadores en todos los países con distintos modelos políticos porque nadie puede decir que el modelo que puso en marcha Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en Argentina estaba inspirado en la revolución bolivariana estaba inspirado en la historia del peronismo en la historia de las luchas sociales y políticas de Argentina o el modelo de Lula era subsidiario del modelo de Chávez Lula tuvo su propio proyecto tenía su propia visión coincidíamos en la visión de la integración el modelo de Evo Morales el estado plurinacional es el único estado plurinacional de América Latina reconoce las entidades indígenas como naciones que forman un estado o el modelo de la revolución ciudadana de Rafael Correa es decir con distintos modelos con distintos proyectos este liderazgo pudo coincidir y América Latina avanzó en 10 años en 12 años lo que no había avanzado en 50 años por supuesto Estados Unidos reaccionó y esa estrategia fue el llamado rediseño los golpes de estado golpes de estado a Zelaya en 2009 golpes de estado a Lugo en 2010 intento de golpes de estado de Rafael Correa en el 2010 intento de golpes de estado de Evo Morales en el 2008 golpes de estado a Dilma Rousseff en el 2016 derrotas electorales de los procesos seguido de la oferta de persecución para evitar que los líderes de Rafael Correa no puede volver porque lo meten preso se intentó con Cristina Kirchner a Lula de la Silva lo metieron preso para que no fuera presidente fíjate que fue toda una avanzada brutal diseñada en la era Obama que continuó Donald Trump ahora los pueblos resisten nosotros creemos mucho en esa expresión que algunos teóricos se lo han visto al ganar analistas de Argentina y de otros países que he dicho América Latina y el Caribe es un territorio en resistencia es un territorio en disputa ellos no han podido imponer su modelo y por la vía democrática hicieron estas campañas de criminalizar a Venezuela y no pudieron con la propuesta de Perú Libre Perú Libre es algo que no tiene nada que ver con Venezuela es su propia búsqueda el modelo que ha llevado al frente de todos no tiene nada que ver con Venezuela en un sentido salvo de que defendemos los derechos de los trabajadores creemos en la inclusión social creemos en la inclusión de todos en la defensa de los derechos de la sexodiversidad creemos en el feminismo creemos en en los valores de la soberanía y creemos en la integración salvo eso cada quien desarrolla pero Venezuela sobre todo ha sido instrumentalizada en las campañas electorales para asustar a los votantes para hacer campañas contra las izquierdas y los movimientos progresistas así que yo creo que lo que ha hecho México en defender la CELAC como espacio es muy importante y es muy valioso en los próximos días habrá una cumbre de presidentes en México de la CELAC que vuelve a abrirse gracias al prestigio del presidente López Obrador y creemos que es un momento nuevamente de relanzamiento de la integración del respeto y de y del fortalecimiento de una instancia donde no participa Estados Unidos y los latinoamericanos y caribeños podemos hablar en términos iguales porque no está el gran hegemón del continente así que seguiremos en lucha ¿no? obtendremos victorias tendremos derrotas pero yo creo que este movimiento creado sobre todo por empujado por Néstor Kirchner por Cristina Kirchner Lula Silva Rafael Correa Obrales Hugo Chávez el frente amplio en Uruguay creo que Daniel Ortega el rol de Cuba histórico siempre como un referente de la soberanía latinoamericana creo que se va vamos a seguir en disputa y creo que vamos a seguir también obteniendo victorias yo sí creo que estamos en un momento importante donde la unidad de nuestros pueblos puede hacer avances significativos repito respetando nuestra identidad y nuestra diversidad regional bueno William te agradecemos mucho por estos minutos que nos diste en Radio Rebelde y bueno también hacemos votos para que para que siga siga avanzando y se dé la verdadera integración latinoamericana bueno muchísimas gracias a Tomás bueno y un saludo a la audiencia de Radio Rebelde en Argentina y un gran abrazo desde Venezuela donde queremos mucho al pueblo argentino ustedes lo saben saben el cariño que tuvo Hugo Chávez y que nosotros los chavistas tenemos por el gran pueblo argentino y y y y y y y